Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas El presidente municipal Manuel Barro Borgaro Apadrinó a la primera generación de ingenieros egresados de la Universidad Tecnológica de Sonora UTS A quienes deseó éxito y prosperidad en el inicio de su vida profesional El alcalde exhortó a los 79 alumnos que culminaron sus estudios tecnológicos A no hacer de lado sus valores a lo largo de su vida Ya que estos le darán las competencias necesarias para enfrentar con sabiduría Los retos que se les presenten en el camino Por su parte el rector de la UTS, Hermenegildo Lagarda Leiva Hizo entrega de los certificados que acreditan los estudios de los graduados En las carreras de Ingeniería en Tecnología de la Producción Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial Ingeniería en Tecnología de la Información E Ingeniería en Tecnología de la Automatización Somos los testigos de una graduación Para muchos dicen Ya se ha de igualdad ¿No sabes qué? Apenas, hermanos Así que no es el final de una carrera Es el principio de tu carrera Hoy vas a iniciar una nueva etapa Hoy, a todos ustedes, tuvieron que combinar el trabajo con el estudio Y aquí está el resultado Un título Un título que los tengo como estudios Por ahí adelante Se presenta una gran cantidad de oportunidades de hoy Lo importante de esas oportunidades es que las sepan la producción La formación de esta Todos y cada uno de ustedes Tiene su toque Tiene hoy su título Tiene hoy la semilla De la Universidad Tecnológica de San Fernando Por imágenes y edición de Luis Carrillo Para el Regional TV Rolando Castañeda Rolando Castañeda